Es importante tener en cuenta que todas las personas que mueren necesitan de nuestras oraciones. Es lo mejor que podemos hacer, no llorar ni entristecernos, sino orar por ellos, puesto que al morir pasan por un estado que se llama purificación o purgatorio para luego llegar directamente a la presencia de Dios. Y allí, no sabemos cuánto tiempo puedan estar, depende cómo llevaron su vida, pero nosotros podemos ayudarles para que rápidamente salgan, por ejemplo, haciendo este santo rosario. Así que coloquemos el nombre de todos los seres queridos que ya han fallecido, sus amigos, sus familiares, para que esta oración llegue al trono de gracia. Vamos a hacerlo con mucha fe, con nombres propios, presente esta oración. Al morir hay que pasar por un estado, como dice la palabra de Dios, de purificación, para luego llegar a la presencia de Dios. Ese estado se llama purgatorio. Por eso debemos en este misterio entregar a todos los seres queridos que ya se nos adelantaron y están necesitando de nuestras oraciones. En oración entrega a todos los seres queridos que están en este momento esperando que oremos para ascender a la presencia de Dios. Coloca los nombres a través de este rosario. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Dice la palabra de Dios que, sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en el mundo presente, ni en el venidero, como lo dice Mateo 12, 31. Se puede comparar el purgatorio como cuando una persona va al salón de belleza y la arreglan para verse mejor. Es un cambio favorable. Así, necesita nuestra alma embellecerse para ponerse el vestido de la santidad y poder ver a Dios en estado de purificación. Permite embellecer el alma para poder entrar a la presencia de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno Y brille para ella la luz perpetua Esta es una oración que el mismo Jesús se la dictó a Santa Brígida Para que toda persona que la haga Ayude a liberar mil almas del purgatorio Puesto que hay muchas almas que no hay en la tierra Quien ore por ellos Vamos a hacer la oración Oh Padre Eterno Os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro divino Jesús Unida a las misas celebradas hoy alrededor del mundo Por todas las almas del purgatorio Amén Oración de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De vuestra infinita misericordia Segundo misterio Tenemos que saber Que no hay que vivir para morir Sino lo contrario Morir para vivir Así que Mis queridos hermanos Vamos a sentir esa tranquilidad Porque Al morir Empieza una vida De gloria Y mientras Estemos aquí en esta tierra Debemos orar especialmente Por los seres queridos Porque Muchos de ellos pueden estar en el purgatorio Y los únicos que podemos hacer algo Para que rápidamente asciendan a la presencia de Dios Es ofrecer eucaristías O hacer oraciones Por eso este rosario es dedicado Para pedir por todos los seres queridos Que han fallecido Sigamos orando Sigamos orando Por aquellos Que Ya Marcharon Pero que un día Nos vamos a reunir Como dice En este segundo misterio La palabra de Dios Todos Vamos a tener un encuentro Allí en la presencia De Dios Más allá de la muerte Dios Nos asignó El día En que hemos de morir La Biblia nos asegura Que volveremos A reunirnos Con nuestros seres queridos En la nueva vida Más allá de la muerte A Moisés Dios le anunció Que va a morir Para irse a reunir Con su hermano Aarón Y todos sus seres queridos En la palabra de Dios Encontramos como Abraham Después de cumplir sus metas Siendo anciano Muere Y va a reunirse Con los que Habían muerto Abraham vivió 175 años en total Y murió de muerte natural Cuando ya era muy anciano Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Esta es una oración Que el mismo Jesús Se la dictó A Santa Brígida Para que toda persona Que la haga Ayude a liberar Mil almas del purgatorio Puesto que hay muchas almas Que no hay en la tierra Quien ore por ellos Vamos a hacer la oración Oh Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro divino Jesús Unida A las misas celebradas Hoy alrededor del mundo Por todas las almas Del purgatorio Amén Oración De la Virgen de Fátima A los tres pastorcitos Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De vuestra infinita Misericordia Tercer misterio Debemos saber Que Cuando alguien muera El cuerpo Es el que desaparece Pero el espíritu Asciende al cielo Pero en este rosario Que es dedicado Para Orar por los que ya Marcharon Sabemos que Siempre Hay un paso Que es El purgatorio Y necesitamos Entregarlo Al Señor A esa persona Para que Con el apoyo De nuestras oraciones Y lleguen A la verdadera vida De gozo Y de paz Ellos Siguen viviendo En nuestros corazones No han muerto Aún Viven Están vivos Y en nuestro corazón También Viven Por eso Estamos unidos A ellos Por siempre Sintamos En este momento Que Estos seres queridos Con esta oración Con este rosario Van a llegar A la plenitud Al gozo A la alabanza Allí En el cielo ¿Qué es Resucitar? Con la muerte El alma Se separa Del cuerpo Y este cae En la corrupción Es decir Se deshace O se hace Ceniza Mientras el alma Va al encuentro Con Dios En espera De reunirse Con su cuerpo Glorificado Como dice La palabra De Dios Pero lo cierto Es que Cristo Ha resucitado Él es El primer fruto De la cosecha Ha sido El primero En resucitar Primera de Corintios 15 20 ¿Quién Resucitará? Todos los hombres Que han muerto Los que hayan Hecho el bien Resucitarán Para la vida Y los que hayan Hecho el mal Para la condenación Juan 5 29 Porque sabemos El mismo Lucas 24 29 Pero no volvió A una vida Terrenal Del mismo modo Todos resucitarán Con su propio cuerpo Que tiene ahora Pero este cuerpo Será transfigurado En un cuerpo De gloria Resplandeciente No todos los cuerpos No todos los cuerpos Son iguales Uno Es el cuerpo Del hombre Otro El de los animales Otro El de las aves Y otro El de los peces Del mismo modo Hay cuerpos celestes Y cuerpos terrestres Pero una Es la hermosura De los cuerpos celestes Y otra La hermosura De los cuerpos terrestres El brillo del sol Es diferente Del brillo de la luna Y del brillo De las estrellas Y aún Entre las estrellas El brillo de una Es diferente Del de la otra Lo mismo pasa Con la resurrección De los muertos Lo que se entierra Es corruptible Lo que resucita Es incorruptible Lo que se entierra Es despreciable Lo que resucita Es glorioso Lo que se entierra Es débil Lo que se resucita Es fuerte Lo que se entierra Es un cuerpo material Lo que resucita Es un cuerpo espiritual Si hay cuerpo material También hay cuerpo espiritual Así dice la escritura El primer hombre Adán Se convirtió En un ser viviente Pero el último Adán Se convirtió En espíritu Que da vida Los cuerpos De la tierra Son como aquel hombre Hecho de tierra Y los del cielo Son como aquel Que es del cielo Pero quiero que conozcan El designio secreto De Dios No todos moriremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos Cuando suene El último toque De trompeta Porque sonará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Para no volver a morir Y nosotros Seremos transformados Pues nuestra naturaleza Corruptible Se revestirá De lo incorruptible Y nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo mortal Se revestirá De inmortalidad 1 Corintios 15 Del 35 Al 56 Esta es una oración Que el mismo Jesús Se la dictó A Santa Brígida Para que toda persona Que la haga Ayude a liberar Mil almas Del purgatorio Puesto que hay Muchas almas Que no hay En la tierra Quien ore por ellos Vamos a hacer La oración Oh Padre eterno Os ofrezco La preciosísima Sangre De nuestro Divino Jesús Unida A las misas Celebradas Hoy Alrededor del mundo Por todas las almas Del purgatorio Amén Oración De la Virgen De Fátima A los tres Pastorcitos Oh Jesús mío Perdona nuestros Pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más Necesitadas De vuestra Infinita Misericordia Cuarto Misterio La comunión De los santos Esto significa Mis queridos Hermanos Que Todos estamos Unidos Porque la iglesia Es una Los que estamos Aquí En la tierra Es la iglesia Peregrina Luego El estado Purgante Como dice La iglesia Purgante Es decir El purgatorio Que es un lugar Donde Para llegar al cielo Se necesita Colocarse El vestido El único Vestido Para poder ver A Dios Por eso Hay que Estar Alistándose Con ese Vestido Que se llama Santidad Dice la palabra De Dios Que sin santidad Nadie podrá Ver a Dios Hay la importancia Que nosotros Estemos Orando Por los que Ya han fallecido Porque Quizás Estén En el estado De Alistarse Ya Para ponerse En ese Gran vestido De Santidad Y así Poder Entrar Directamente A ver La luz El resplandor De Dios Hay que orar Muchísimo Precisamente Por Todos Aquellos Que han fallecido Y Que Ellos Después Lleguen al cielo Esa es la misión En el purgatorio Nosotros Oramos por ellos Y luego Cuando ya llegan Al cielo Ellos Se vuelven Intercesores Y van a orar Por todos aquellos Que Los tuvimos en cuenta En oración Mientras estaban En ese estado De purificación Comunión de los santos Creemos que La multitud De aquellas almas Que con Jesús Y María Se congregan En el paraíso Forma la iglesia celestial Donde ellas Gozando de la Bienaventuranza Eterna Ven a Dios Como Él es Y participan También Ciertamente En grado Y modo Diverso Juntamente Con los santos ángeles En el gobierno divino De las cosas Que ejerce Cristo glorificado Como quiera Que interceden Por nosotros Y con su fraterna Solicitud Ayudan grandemente A nuestra flaqueza Después de la muerte El cielo Los que mueren En la gracia Y la amistad De Dios Y están perfectamente Purificados Viven Para siempre Con Cristo Son para siempre Semejantes A Dios Porque lo ven Tal cual Es Primera de Juan 3.2 Es decir Cara a cara Pues la vida Es estar con Cristo Donde está Cristo Allí está la vida Allí Está el reino Y oí una fuerte voz Que venía del trono Y que decía Aquí Está el lugar Donde Dios Vive con los hombres Vivirá con ellos Y ellos Serán sus pueblos Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Secará todas Las lágrimas De ellos Y ya no habrá muerte Ni llanto Ni lamento Ni dolor Porque todo lo que Antes existía Ha dejado de existir Apocalipsis 21 Del 3 al 4 Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Esta es una oración Que el mismo Jesús Se la dictó A Santa Brígida Para que toda persona Que la haga Ayude a liberar Mil almas Del purgatorio Puesto que hay Muchas almas Que no hay En la tierra Quien ore por ellos Vamos a hacer La oración Oh Padre eterno Especialmente A las más necesitadas De vuestra infinita Misericordia El recorrido De nuestra vida Inicia en esta tierra Que somos peregrinos Luego Pasamos Al estado De purificación Para terminar Que es la iglesia Triunfante Ya Donde llegamos Al paraíso A esa gran mansión Que Dios nos tiene Preparados Es algo hermoso Algo Indescriptible Por eso Escuchemos Muy bien Este testimonio De aquella Santa La mamá De Don Bosco Que tiene Esa manifestación A su hijo Mientras estaba En la tierra Le mostró El paraíso María Margarita Margarita Ochena Madre De San Juan Bosco Murió En 1856 En agosto De 1860 El santo La encuentra No muy lejos Del santuario De la consolata Mientras Él volvía Al oratorio Pero como Vos aquí Le dijo ¿No habéis muerto? Estoy muerta Pero vivo Contestó Margarita ¿Y sois feliz? Muy feliz Y entre otras cosas Le preguntó Si después de muerta Había ido enseguida Al paraíso Margarita contestó Que no Le preguntó también Si Luis Comoyo Domingo Sabio Y otros piadosos Jovencitos Gozaban ya Del premio celestial Ella Contestó que sí Finalmente Le suplicó Para que le hiciera Conocer Qué es lo que Estaba gozando En el paraíso Que le diera Una prueba De su felicidad Le hiciera Probar Una chispa De la misma Margarita Entonces Se mostró Toda resplandeciente Adornada De un vestido Hermosísimo Con un aspecto De majestad Maravillosa Y rodeada Por un coro De ángeles Ella Se puso A cantar Su canto De amor A Dios De una dulzura Difícil de expresar Iba directo Al corazón Lo llenaba Y lo extasiaba Nos atreveríamos A decir Sin forzarlo Parecía La armonía De mil voces Que desde los bajos Más profundos Subían A los agudos Más altos Con una variedad De tonos Y de diferencias De modulaciones Hacia vibraciones Más o menos fuertes Y a veces Imperceptibles Combinadas Con tanto Arte Delicadeza Y acorde Que formaban Una armonía Inefable El santo Frente a esa Melodía paradisiaca Quedó tan estático Que le pareció Estar fuera de sí Que ya no supo Que decir O pedir A su madre La cual Antes De desaparecer Le dijo Te espero En el paraíso Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ella La luz perpetua Esta es una oración Que el mismo Jesús Se la dictó A Santa Brígida Para que Toda persona Que la haga Ayude a liberar Mil almas Del purgatorio Puesto que Hay muchas almas Que no hay En la tierra Quien ore por ellos Vamos a hacer La oración Oh Padre eterno Os ofrezco La preciosísima Sangre De nuestro Divino Jesús Unida A las misas Celebradas Hoy Alrededor del mundo Por todas las almas Del purgatorio Amén Oración De la Virgen De Fátima A los tres Pastorcitos Oh Jesús mío Perdona nuestros Pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más Necesitadas De vuestra Infinita Misericordia Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así En la tierra Como en el cielo Danos Hoy El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así Como nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Amame Señor Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Mi hermanos Que están haciendo Este rosario Por las benditas Almas del purgatorio Yo les recomiendo Ojalá hacerlo Mínimo nueve días El novenario Y a la vez Incluir A muchas Almas Que están En Ese estado De purificación Y que no hay Nadie Quien Rece Por ellos Les recomiendo Colocar en el comentario Una frasecita Puede ser esta Señor Quiero Pedir por las almas Del purgatorio Para que lleguen pronto Al cielo Compartan Este rosario A muchas Personas Sé que todo mundo Tiene seres queridos Que ya han fallecido Y que importante Es ofrecer Este rosario Por todos ellos Para que prontamente Asciendan A la presencia De Dios Igualmente Que A sus familiares También Que no conocen Este rosario Y que también Lo propaguen Hacerlo por nueve días En los novenarios Cuando una persona Fallece Y si tienen Alguna petición especial Nosotros siempre Oramos aquí Por sus necesidades Aquí tenemos Un ministerio De intercesión Que lo hace Todos los días A este número 320 975 88 97 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail.com No se te olvide Dar un me gusta En la manita Izquierda Hasta que quede azul Lo mismo Suscribirse De esta manera La palabra Suscrito Con el dedo Oprimen Y aparece La palabra Lo contrario La palabra Suscribirse Oprimen Con el dedo Hasta que aparezca La palabra Suscrito Eso es todo Ahora mis hermanitos Les invito Para que entren A nuestro canal Youtube Fundación Casa Oración Marímaculada Y encontrarán Muchísimos videos Que les ayudarán En los distintos Momentos De dificultades Especialmente Tenemos las buenas Noches Con Jesús Y los evangelios Diarios Que les dan Un crecimiento Grande A través De la palabra Que da vida Que el Señor Lo bendiga Les habló Consuelo De la Casa Adoración María Inmaculada Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Amame Amame Señor Cúbreme Con tu presencia Y lléname De ti Amame 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!